En este vídeo te voy a enseñar cómo proteger tu iPhone contra robo. Después de la intro, te enseño cómo. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Con estos trucos voy a darte las alternativas para que tengas tu iPhone más protegido contra robo. Es súper sencillo. El primer truco es entrar al apartado de configuración, luego entrar donde dice Face ID. Ahí vas a poner tu código como lo haces normalmente. Luego que estés ahí, le vas a deslizar hacia la parte de abajo y donde dice permitir acceso mientras esté bloqueado, ahí vas a desactivar el que dice centro de control y vas a desactivar el que dice accesorio. ¿Por qué esto? Si tienes esto desactivado, cuando la persona intente robar tu iPhone, lo primero que hacen los naturales por regular es o apagar el dispositivo o ponerlo en modo avión. Y si lo ponen en esos modos, automáticamente el iPhone queda infastriable y pierdes posibilidades de poder recuperarlo. Con esta opción vas a tener muchísimas más posibilidades ya que no lo van a poder desactivar o poner el modo avión porque no van a poder acceder al centro de controles que es donde pueden desactivar estas opciones. El segundo truco es entrar al apartado de configuración, luego entrar donde dice privacidad y seguridad, luego donde dice localización, luego donde dice compartir mi ubicación, luego donde dice buscar mi iPhone. Ahí vas a activar estas tres herramientas. ¿Por qué? Estas tres herramientas te permitirán que en caso de que te apague en el iPhone o que el mismo no le falte batería, el iPhone tiene una reserva de batería que específicamente para que sea rastreado, para que se active el rastreador del iPhone y pueda ser localizado aún estando apagado el iPhone. Si el ladrón logra apagar el dispositivo completamente como quiera para emitir una señal que le va a ayudar a las autoridades a localizar el iPhone, incluso lo puedes hacer por Find My iPhone y puedas ver dónde se encuentra el iPhone o la última ubicación de este. Ten cuidado, si vas a ir a buscarlo, te recomiendo que lo hagas con las autoridades pertinentes porque puede ser una situación de mucho riesgo y peligrosa. Para más consejos de tecnología, por favor sigue porque tengo muchísimos más consejos de tecnología. Sígueme no, suscríbete porque tengo más. No es la Barbie, tampoco la pantalla se los da. José Miguel los sugerente en el fin con más continuación para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!